Representantes de 38 festivales de cine integrados en la Green Film Network trabajan en el marco del primer foro internacional de festivales de medio ambiente que se realiza dentro del Festival Internacional de Cine Ambiental de Serra de la Estrella en Ceia, Portugal. En él, directores de festivales de cine medioambientales de todo el mundo debaten sobre cómo atraer más público a las salas, involucrarse en educación ambiental y lograr mayores vías de financiamiento. En la entrevista con Otimex, el director de cine Ecoseya y anfitrión del foro, Mario Branquiño, señaló que es una gran satisfacción reunirse porque es necesario hablar todos juntos sobre los desafíos a afrontar. Dijo además que se busca presentar proyectos comunes para poder lograr apoyo de instituciones internacionales como el Banco Mundial, la ONU y National Geographic, quienes estuvieron en el foro. Con información e imágenes de Atela Maxwini enviada, Notimex.